No, para siempre aquí no, solo un momento en la tierra, si es de jale, se hace astillas, si es de oro, se destruye, si es plumaje de cristal, de la sal, se rasga. No, para siempre aquí no, solo un momento en la tierra y nada más. No, 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 no ¿Ya tomaron eso? Bueno, han tomado, ¿no?